Ok, miren este es el resultado, o sea me siento mega mega rara, pero bueno Hola hola, ¿cómo están? Yo soy Vane y hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje Lo primero que voy a hacer es pegar mis cejas muy bien, hacer como que se desaparecen Ustedes pueden encontrar en YouTube muchos tutoriales en los cuales enseñan a cómo ocultar nuestras cejas O cómo maquillarlas para Halloween Yo voy a empezar a pegarlas con este jabón, se llama Lerjigón Así que para no hacer más largo este tutorial te recomiendo que busques en internet Pues cómo puedes hacer para ocultar tus cejas o me puedes preguntar Y te puedo pasar un video que yo vi y me pareció genial ¡Empecemos! Miren este es el resultado, o sea me siento mega mega rara, pero bueno Ok, voy a tomar un delineador negro, este es Resist de la marca Vogue Y me gusta porque viene así, como en plumón En la paleta de sombras voy a tomar un tono muy bien Solo para sellar la prebase que puse en el párpado Voy a empezar a tomar un tono amarillo, puede ser este La idea es empezar a hacer un degradado desde acá Para seguir con la transición voy a tomar este tono que es naranjita Voy a empezar como a poner por acá Voy a tomar estos verdes Voy a empezar a hacer un degradé verde Empiezo acá desde la esquinita Intentando hacer un sombreado así como así adentro Ok, un super tip que funciona demasiado Si queremos que pigmente más la sombra Es empapar la brochita con la sombra que queremos Y le ponemos un poquito de agua sobre la brocha Y ahí sí ponemos La sombrita en el lugar donde queremos que pigmente un poquito más En este caso quise hacer un poquito más fuerte El verdecito claro Para poderla como difuminar un poquito más Que se vaya perdiendo con la intensidad del verde oscuro Y con el verde oscuro empiezo como a arrastrarlo así adentro un poquito Y ahí va difuminando de a poco Saben que quiero que esta vela sea un poquito más ancha Entonces voy a hacer algo acá Ahora lo que voy a hacer es que con otra brochita limpia Voy a tomar otra vez el naranja y voy a correrlo un poco hacia abajo Ahora voy a poner un moradito más oscuro Y la idea también es empezar desde acá Que es la profundidad E ir difuminando hacia arriba Decidí tomar un liro un poquito más claro Para empezar a dar esa transición entre el oscuro Un poquito más claro Y el fucsia Bueno, algo así es como nos debe quedar Ahora voy a empezar a dibujar las venitas O las lineas que tienen las mariposas por dentro A poner unos detalles Y continúo con esta parte Terminé de rellenar las líneas negras Con una pintura corporal para hacer maquillaje artístico Y ahora estoy haciendo los punticos blancos Característicos de las mariposas Coloqué la pinturita acá en un cepillito de estos En la puntica Y lo que hago es dibujar pequeños punticos Por ejemplo, acá voy a hacer uno Con un pincelito terminé de poner los punticos blancos Bueno, ahora la idea que hice fue hacerle como El cuerpecito a la mariposa No sé cómo se llama esto Y un poquito de las antenitas Y voy a dar como acá un poquito una ilusión De que se me fractura el cráneo Súper sutil Bueno, ahora sí voy a empezar a hacer la otra parte Para hacer este tipo de pintura A mí me gusta mucho manejar esta Que es así en crema Esta es de Cosméticos Raquel Wow, son buenísimas Son espectaculares Ya el resto pues obvio ya saben ustedes que son sombras Y ahora con la misma pintura Lo voy a rellenar Acá estoy empezando a dibujar Lo que es la estructura Pues los dientes Y el tema de la mandíbula Ahora con un pincelito plano Lo que voy a hacer es pintar los dientes Y ellos Hmm Mmm Mmm Yeah Gracias por ver el video. Ahora con una sombrita café voy a hacer un poquito de sombrita acá para que se vea como una textura que sobresale. La idea es hacer eso como en todas las linecitas. Bueno, cuéntenme qué tal les pareció. Todavía hace falta unos detalles. Voy a poner este labial. Voy a ponerme pestañina, me arreglo un poco el pelo y ya vuelvo. Bueno, miren, así vamos. Estoy pensando en qué peinada hacerme para ya cerrar el video. Pero creo que hasta acá, wow. De verdad quedé sorprendida. No pensé que fuera a tener este tipo de resultado. Pero me encantó. Y bueno, ya con peinado y todo, este sería el resultado. A mí la verdad me encantó, super mis expectativas. Me gustó mucho hacer este maquillaje. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y si fue así, pues déjenme una manita arriba. Síganme en Instagram. Me encuentran como arroba kitty radio piso tips. Y bueno, nos vemos por allá. ¡Un beso!